Hola, hola, hola Hola, 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 hola hola, 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 hol Me entrené pesado. Volteí de nuevo este año. Finalmente conseguí el primer lugar en el Masters. Estoy viendo las fotos de su Instagram, ¿eh? Sí. Última, hay un físico muy serio, muy serio, señor. ¿Qué edad tiene? Tengo 43 años. ¿Cuánto? 43. ¿Cuánto? Jovem, joven. Estoy viejo, estoy viejo. Ahora estoy esperando para subir al palco de nuevo para... Hay más una categoría aquí, la meia pesada. Voy a competir a la meia pesada de nuevo. Me dejé bien hoy en el prejulgamiento. Ahora estoy esperando para ver la final. Espero que haya suerte de nuevo y peguen el primer lugar en la final. Vamos ver qué pasa. ¿De qué parte de Texas mora? ¿De qué parte de Texas mora? Yo moro aquí en Fort Worth, Texas. Sí, sí. En Dallas, en la área de Dallas. Yo moro aquí en Dallas. Ya estoy en el país hace 16 años. Soy de San José de los Campos, Brasil. De São Paulo, Brasil. Sí, soy paulista. Sí, soy paulista. Sí. Estoy aquí hace 16 años ya. Mi tercer año competiendo. Mi primer año de competición. Competí en la media pesada. No, en la media. Gané en todo. Gané en el Masters, gané en las nuevas. Ahí. Volteí el año pasado, fiquei en tercer lugar. Y ese año estoy en primer lugar. Ok, ok. ¿Vas a tener una familia? Tengo una familia. Tengo una esposa. Tengo una fila de 14 años, Amanda. Tengo una fila de 7 años, Thiago. Ah, competí porque está en su corazón. Ainda se siente más joven para poder competir con los jóvenes ahora. Tengo alguna mensaje para su comunidad. Quiero dar un alúo para el Brasil. Un abrazo para todos los competidores del Brasil. Todos los bodybuilders del Brasil. Continúo entrenando fuerte. Y siga, siga, siga. ¡Fuerza! ¡Fuerza! ¡Fuerza para todo el esporte brasileño! Sí. ¡Hoy! Suas redes sociales, social media. Yo tengo un Instagram. Mi Instagram es rogeriox41. Ok. Yo solo tengo un Instagram. Yo no tengo... Yo no tengo Facebook. Tengo un slogan, ok. Para cerrar las entrevistas. En español es, nunca te has vencido. En portugués es, nunca te has resistido. Nunca dejes de resistir. Nunca dejes de resistir. Nunca dejes de resistir. Eso. ¡Chao!